Aquí nos encontramos nuevamente con el diputado Gerardo Fernández Noroña, aquí en la calle José López Portillo y Madroño, aquí en Consejo Agrarista en Iztapalapa. Así es que estamos aquí con la gente, informando y además convocando al pueblo de México a luchar y a defender este gobierno democrático junto al compañero presidente Tres Manuel López Obrador. Así es que vamos a transmitir en vivo toda la exposición y las preguntas. Se pone de acuerdo aquí con el responsable de este negocio, yo quiero aprender aquí cómo es el manejo y ahí se le pagan por cinco horas de trabajo. Cinco horas de trabajo, no se le va a regalar a nadie porque trabaje, porque se capacite, porque tenga una experiencia laboral. También a todos los comerciantes de esta zona les comentamos, que va a haber créditos a la palabra. Quien tenga un negocio, aunque sea así como la compañera que está vendiendo sus flores en la esquina, va y pide el crédito a la palabra sin ningún aval, sin intereses. Lo va pagando mensualmente, termina el año y lo pagó a tiempo, el siguiente año le dan más crédito. Y cada año le van dando un nuevo crédito, si lo paga, si no lo paga pues ya no le van a prestar, pero si lo paga, le van a prestar cada vez más. Va a haber también un crédito que le llaman capital semilla, que es un préstamo a fondo perdido. Pero yo creo que a la gente le convienen más esos créditos que los pagas y luego te dan más y luego te dan más, sobre todo porque va a ser sin intereses, sin firmar nada, esa es la palabra, y sin garantía. El compañero presidente le llama tandas, porque cada mes vas a ir pagando como si te hubiera tocado el primer número y al final del año ya acabaste de pagar y a principios te vuelve a tocar otra vez el primer número. A todos les va a tocar el número uno de la tanda, y eso va a ayudar a que haya más empleo y más actividad económica. También está, ya lo dije, el programa de adultos mayores de 68 años discapacitados. Todos en Iztapalapa, pues todo el mundo es pobre. Entonces, todos los discapacitados pobres de Iztapalapa, mil doscientos cincuenta pesos mensuales, andan pasando a las casas. Si llega el último día de enero y no han pasado a su casa, me hablan, no, y Gerardo, fíjate que aquí no han venido, ¿qué pasó? Para que nosotros supervisemos qué sucedió, porque no se va a quedar fuera nadie. Esos apoyos son para todos y para todas. Todos los jóvenes y preparatorios que estén estudiando, estudiando en escuelas públicas, a todas y a todos se les va a dar su beca. Todos. No va a faltar a nadie. ¿Qué es del PRI? No le hace. ¿Qué es del PAN? No importa. ¿Qué dicen que somos culebras? No importa. ¿Qué nos escupen un ojo y que nos odian? Nos da igual. A todos los vamos a apoyar por igual. No se va a condicionar a nadie de que tiene que ir a la asamblea, que tiene que ir para acá, que tiene que apoyarlos. No tenemos nada, porque además les va a llegar la tarjeta, se les va a entregar, no sé si les va a llegar a su casa o se les va a entregar, y en esa tarjeta el gobierno popular les va a depositar directamente el dinero. Hay quien dice que le estamos regalando dinero a la gente. No, es dinero del pueblo que regresa al pueblo, para poner un piso parejo, para que todo el mundo pueda desarrollar sus potenciales y empecemos todos y todas a salir adelante. Hay quien me pregunta, ¿hoy madres solteras va a haber apoyo? Yo les digo que tenemos que hacer que no haya ni una madre soltera. que el joven se enmique el tilín o la joven que se lo ponga, para que no se embarace ya nadie hasta que no, hasta que quiera tener hijos, porque si no es un problema, más luego son chiquititas de 13, 14, 15 años y ya traen un muchacho ahí, no hombre, pues no han ni siquiera salido de la niñez y ya tienen un niño de responsabilidad. Y luego la gente piensa que ser mamá es el desarrollo y eso. Es una chinga, la verdad, es una responsabilidad grande. ¿Qué les platico yo a ustedes de esos temas? Ya está uno peludón, mi madre se murió en septiembre antes de la elección, 2010, 17, pero ya está uno peludón y de todos modos allá anda viendo que le falta a su muchachita, su muchachita. Entonces, no, necesitamos que cada quien se haga responsable, que todo el mundo salgamos adelante, pero que también nos apoyemos entre todos, entre todas, porque todos necesitamos de la mano y de todos y de todas. Yo lo he insistido en todas las charlas, yo soy ateo, yo no creo en nada, creo que cuando me muera me chupa la bruja y se acabó y estoy convencido que hay que darle la mano al hermano, a la hermana, al que más necesita, al que sufre, al que está pasando dificultades. Miren, otra cosa importante de nuestro gobierno, todos los afectados del sismo se les va a reconstruir su vivienda, no se les va a dar un crédito, no se les va a cobrar dinero, no, se les va a apoyar. Y aquí en Iztapalapa hay un problema grande a resolver, hay muchos, pero en esto hay compañeros y compañeras que están sobre grietas y ahí ya no se debe construir. Entonces tenemos que ver a dónde se les va a reubicar en condiciones similares para que no estén en riesgo de que venga otro temblor y se los chupe la bruja porque están en un lugar muy peligroso. El compañero presidente estuvo hace ocho días aquí en Santa Cruz, Medellegualco, anunció esto que yo estoy comentando del crédito a la palabra. Claudia Sheinbaum anunció importantes inversiones para resolver el problema del agua. Nos va a llevar un poquito de tiempo porque, pues imagínense, resolver esto, va a haber transporte, van a meter otra, unos cable, metro cable, o no sé cómo le van a llamar. Como teleférico, hagan de cuenta, como es que el salón, ¿no? Este para, de la Sierra de Catarina y se va a hacer otro sistema de transporte que están viendo desde el Metro Constitución del 17. Anunció Claudia que lo que habían privatizado se va a hacer una preparatoria ahí en la Constitución del 17. Se está avanzando. Ya han visto cómo en el ataque a la corrupción el compañero presidente lo platicó también hace ocho días, ahí en los que estábamos lo oímos, de que todos los días a las seis de la mañana, cómo le hará ama. O sea, a las seis de la mañana ya está en su oficina el cabrón viendo los problemas de seguridad y dice, me decían, tantos robos, tantos vehículos, tantos ojos a casa habitación, tantos asesinados y tanto robo de combustible, y tanto robo de combustible, y tanto robo de combustible, y hasta que me hartaron. Dije, yo no voy a hacer, nos comentó, yo no voy a hacer su juguete, decidió enfrentar a las mafias que roban combustible, y vean, qué feo, o sea, pues, ya está regularizado el abasto, no había desabasto. Decía algún tipo, no hay gasolina, ¿por qué lo dices? Pues hice una hora de fila, y cargaste gasolina, sí llené el tanque, entonces ya decía, ¿hay gasolina? No, no hay gasolina. Pues no que llenaste el tanque, pero hice una hora de fila, pero llenaste el tanque, sí, entonces ¿hay gasolina? No, no hay gasolina. Oye, la chingada, si hay gasolina, tardabas en cargar, bueno, ya no hay filas, ya finalmente se resolvió, pero vieron qué feo lo de Hidalgo, qué tragedia más terrible, porque además mucha gente no sabe, ahora ya lo aprendió todo el mundo por la peor manera, lo peligrosa que es la gasolina. Había gente ahí bañada en gasolina, no sabía que una chispita cualquiera y te prende, porque es muy peligrosa, muy volátil el combustible, 71 muertos, ¿cuántos van? No sé, 86, hombre, terrible. Y todavía hay gente que se enoja, de todos los tan jodiendo, que si los paramos mal, que si no los paramos mal, dice un sonso, hubieran disparado al aire, vuelan todos con el pinche disparo, el flamazo y adiós, hasta los soldados, si todos se hubieran muerto, hombre, no tienen ni idea. Y ahora, porque el gobierno, de manera correcta, nuestro gobierno popular, decidió indemnizar a los damnificados, ahora están criticando que por qué los va a indemnizar. Hombre, imagínense la tragedia que se te muere un familiar quemado vivo, eso es terrible, es claro que tenemos, no somos nosotros los responsables, porque esos que andaban robando combustible le hicieron el boquete a la tubería, dejaron ahí el riesgo y sucedió lo que todos vimos, pero nosotros no podemos dejar a la gente desamparada, no podemos darle a la espalda en este momento tan duro, no vamos a hacer lo que el gobierno del usurpador de Calderón, que la guardería ABC, se quemaron 49 niños vivos, ahí murieron, y las familias no recibieron mayor apoyo, va a pasar aquí un vehículo, háganse a un ladito, no me los vayan a planchar, y entonces sí, este, no, nosotros no vamos a, aunque ahí ellos sí tenían responsabilidad, nosotros no vamos a ser negligentes, no vamos a ser inhumanos en esos temas, compañero presidente, está determinado a acabar la corrupción, y está trabajando muy fuerte para ello, faltan todavía muchos monstruos por enfrentar, vamos, en febrero empieza otra vez el periodo de sesiones, yo, como diputado federal, a mí tocó el presupuesto a aprobar todos los apoyos que les comenté, nosotros los aprobamos, todas estas cosas, todos los programas sociales, todos los créditos, todos los apoyos al campo, todo eso porque nosotros queremos que llegue el momento en que dejemos de importar gasolina, la produzcamos toda, y que dejemos de importar alimentos, porque estamos importando el 60% del maíz que consumimos, es una locura, imagínense que nos venden el maíz o el petróleo, la gasolina, al doble o al triple de lo que está ahorita, y no la producimos aquí, pues lo tenemos que pagar a lo que nos vendan, no, eso no puede ser, es una irresponsabilidad, nosotros aquí tenemos que producir lo que necesitamos, sobre todo en cuanto a alimento y a combustible, se refiere, y el compañero presidente va avanzando en eso, se van a construir las dos refinerías, ahora si ya nadie discute que es necesario construir las dos refinerías, y vamos a ir avanzando en muchas cosas, por ejemplo, yo ayer andaba, anduve en Jalisco y en Colín, llegué a un pueblo que se llama Cuautitlán de García Barragán, es un pueblo de mayoría indígena, en agua, vas, una clínica pedorra, en un consultorio del seguro social, en otro consultorio el Issste, los otros tres consultorios, salubridad, y luego estaba el techo donde están las parturientas, todo con humedad, y el otro día estaba pariendo ahí una mujer y se me cayó un pinche pedazo de techo porque está todo abandonado en la zona, no, no puede ser, los hospitales, todos y todas las clínicas, no me espantes, cabrón, eso así, dije yo, ¿qué pasó? ya me ando planchando, ahí estábamos, no me hagas eso, me va a dar el techo, este, fíjense lo que se va a hacer, cualquiera de ustedes va a poder ir al IMSS, que no tengo seguro social, no le hace, o al Issste, que no tengo Issste, no le hace, no van a atender, creo, tengo que checar eso, si también los hospitales militares van a entrar en ese esquema, pero salubridad del IMSS y el Issste, en poco tiempo, todo el mundo va a poder ir y además van a tener medicamentos, personal, enfermeras, médicos, todo lo necesario para atender muy bien a la población, se está haciendo ya el programa piloto en ocho estados de la república, para ver qué cosas fallan, qué hay que afinar, cómo hacerlo bien para que funcione todo perfectamente y tengo entendido que este mismo año se extenderá a todo el país, de tal manera que todo el mundo pueda tener una buena atención médica, ya nada de que seguro popular y que ese pinche seguro popular llegase al médico y no, pues fíjese que esa enfermedad no le toca aquí, váyase a morir a otro lado, no, no, todo el mundo sea atendido y en la clínica o el hospital que le quede más cerca a su casa y va a estar en buenas condiciones, las escuelas muy bien van a estar, yo me llevo a una preocupación que varios compañeros me han estado comentando compañeras de las estancias infantiles que dicen que no hay presupuesto, no, no puede ser que no haya presupuesto, yo voy a ver cómo está ese tema para que lo resolvamos porque debe haber recursos para las estancias infantiles, no podemos ir para atrás si lo que queremos ir mejorando cada vez más las cosas entonces eso yo me lo llevo de tarea para ver cómo está el asunto, yo les pido que de aquí a, bueno, me dicen que ya el apoyo a los adultos mayores ya está empezando a llegar, la tarjeta sobre todo los que ya, ¿verdad?, que ya está empezando a llegar, entonces, a los que ya estaban, a los que ya estaban ya les está empezando a llegar 2.500 pesos que es por dos meses y a los que están apenas empezando tardará un poquito más pero será retroactivo al primero enero. En el caso de los jóvenes y las preparatorias yo les pido que les digan a sus hijos, a sus hijas que pregunten en la escuela pública qué pasó con el censo porque todos los jóvenes y las jóvenes de preparatoria se les va a dar su apoyo y para los jóvenes que quieran un trabajo entre 18 y 29 años hay que, se puede escribir directamente en internet con jóvenes construyendo el futuro ahí se hace sin intermediación de nadie y reitero es para todas y para todos no hay ninguna condición no tienen que ir a ningún mitin ni a ninguna asamblea ni apoyar a ningún partido ni nada de nada de nada es su derecho por la determinación de las políticas públicas que el gobierno popular ha estado impulsando y que nosotros apoyamos sabemos que reter los problemas de seguridad son muy fuertes entonces se aprobó la ley de la guardia nacional se va a hacer una nueva policía se va a llamar guardia nacional y que se espera que en 5 años ya el ejército regrese definitivamente a los cuarteles y que ya entre las políticas sociales y la vigilancia y erradicando la corrupción ya todo el mundo pueda otra vez vivir en un país de paz y de tranquilidad que ya no estén asaltando en los microboces en los camiones en el metro que ya no usted salga hacia la calle de embaje que ya esté todo en otras condiciones la verdad es que vamos avanzando compañeros y compañeras necesitamos de su apoyo necesitamos de su participación necesitamos que nos ayuden a defender al gobierno del compañero presidente López Obrador porque ya ven cómo están venenosos en los medios rabiosos en contra golpeando mintiendo difamando yo por eso miren hace 12 años que no hay televisión en mi casa yo le dije por mentirosa te vas y hasta que no cambies no regresas y como no cambia no tengo televisión en la casa porque nomás se hace uno mala sangre pero cada quien pero si necesitamos que nos ayuden en la organización abajo cada vez mejor que nos ayuden a supervisar que los programas lleguen que nos digan cuando se están haciendo las cosas mal para que las corrijamos porque puede uno equivocarse o puede alguien mandarse pasando de vivo yo termino informándoles compañeros compañeras bueno ya hice yo un recorrido cuidado acá va a pasar una camioneta ah no se va a estar no va a pasar ya no nos hacen falta plazas públicas ahorita voy a abrir el micrófono la gente para acá no se van a planchar este ahorita voy a abrir el micrófono ahorita que termine ya voy a terminar yo como me comprometí hice un recorrido para agradecer el apoyo después de que fui elegido diputado y como han visto los que me dan seguimiento ando como trompo chillador por todo el país no solo por mi distrito pero esta semana voy a estar casi todos los días aquí en mi distrito en la mañana estoy aquí en la zona de la gradista tocando casa por casa ahorita tengo esta asamblea a las 7 voy a una en Puente Blanco mañana el viernes voy a ser igual en la mañana tocando casa en la tarde en la tarde en la tarde dos asambleas platicando con mis electores con los vecinos de mi distrito y ando además recorriendo el país empujándole porque esto es una revolución sin violencia la que estamos haciendo de la cual debemos sentirnos muy orgullosos porque se va a hacer se está haciendo un cambio importante porque miren simplemente ya no se paga una casa para el presidente el compañero presidente López Obrador abrió los pinos con Ieguero por cierto y ya es un centro cultural y ahí puede uno ir y visitar y ver cómo estaba viaja en avión comercial yo creo que eso debe revisarlo porque ahora que pasó lo de Hidalgo él andaba en Aguascalientes y no se pudo mover de ahí porque como se mueve en avión comercial pues no es a la hora que quiera no llegó al día siguiente pero yo creo que debería tener un avión pedorrillo ahí aunque sea guardado para cuando sea una urgencia pues lo utilice porque si no que se quede con uno pedorrillo ahí que no se caiga el cabrón porque ya ven cómo son y para que en ese de repente haya una urgencia y se mueva ¿no? y yo lo he dicho en todo desde la campaña lo dije la única diferencia que tengo con el compañero presidente porque este es un movimiento de hombres y mujeres libres y yo como les digo desde que se murió mi abuelita a mí nadie me regaña entonces yo creo que el compañero presidente no tiene razón cuando dice que hay que quitar el fuero miren a todos los pinches monstruos que están enfrentando y le quitamos el fuero y le inventan un delito y un juez enojado porque le bajamos el sueldo dice si si cometió el delito y lo quiere meter a la cárcel y lo deja sin presidente no hombre como vamos a decir eso sería un error gravísimo o yo que ando como otro cochillador por todo el país miren necesitamos recuperar puertos aeropuertos carreteras playas minerales ferrocarriles agua petróleo telecomunicación bueno hasta el aire ahorita que está haciendo aquí el viento fuerte estuvo en Cuchitán y con el aire producen electricidad pues ya lo tienen las transnacionales entonces yo ando peleando apoyando al pueblo y en una de esas me acusan de lo que se les ocurra y como no tengo el fuero me meten a la cárcel no 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 lo que vamos a hacer para que no haya impunidad eso se los comunico para ya abrir el micrófono vamos a hacer una ley de revocación del mandato que es eso que el pueblo pone que el pueblo quita con su voto nomás juntas firmas es que es Culebra el diputado local pues votan y lo quitan o el diputado federal igual el senador también la alcaldesa igual la jefa de gobierno también el presidente el propio compañero presidente ya dijo que en tres años va a poner una boleta con ley o sin ley para que la gente vote si se queda o se va pues si el presidente se puede quitar que no se pueda quitar el más modesto de los cargos un regidor por ejemplo ¿no? entonces vamos a aprobar esa ley gracias Ricardo es muy importante muy importante aclarar dos cosas en marzo va a haber una consulta y se le va a preguntar a la gente si quieren que juzguemos o no a los expresidentes yo ya sé que va a decir si los quieren quemar en deña verde ya sé que va a decir la gente sí que los juzguen y que regresen los robados dice a todos desde Solinas hasta Peña dice el compañero presidente que no que ya muere que punto final esta la va a perder esta la va a perder el pueblo va a decir que hay que juzgar ¿no? ¿ustedes qué creen? no todo mundo está eso va a ser por aclamación todo mundo va a andar preguntando ¿dónde está la pinche casilla que yo quiero que nos metan al caso? ¿no? pero hay que tener en cuenta que el poder judicial no lo tenemos tenemos el poder ejecutivo la presidencia con el compañero presidente López Obrador tenemos mayoría en la Cámara de Senadores y Diputados y en la Cámara Local pero el poder judicial no lo tenemos y son bien corruptos así es que ahí a lo mejor presentamos todas las pruebas y se hacen los locos pero vamos a presionar les vamos a pedir que nos ayuden a exigir justicia y si el compañero presidente ha sido muy insistente que si el pueblo decide que hay que juzgar a los expresidentes ahí vamos a un pleito se van a poner más bravos que los que roban combustible no hombre vamos a meter a la cárcel a Peña a Fox a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa a así se llama no se burlen este pero cuando decidamos sobre Salinas ese si es peligroso ese si es peligroso y se van a poner bien bravos y lo que el compañero presidente quiere alertar es que vamos a un pleito duro que no nada más es que decimos y lo vamos a hacer sino que ellos se van a defender y la segunda cosa que les quiero comentar para abrir el micrófono miren el pueblo nos apoyó muchísimo casi dos tercios de las cámaras nos dieron pero no fueron los dos tercios faltó por lo tanto no tenemos los dos tercios para hacer las reformas constitucionales entonces necesitamos apoyo de otros partidos el verde el PRI o lo que queda del PRD el PAN no porque están en contra y Movimiento Ciudadano también están ahí de tapetes del PAN y luego hay quien nos va a preguntar pero por qué con el verde bueno si el verde nos apoya que le digamos sáquese no lo queremos si lo necesitamos nosotros no vamos a cambiar la ley de guardias nacionales el PRI votó con nosotros que les decimos sáquese corruptos no los queremos no 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 si nos ayudan a tomar decisiones que son en favor del pueblo por ejemplo queremos que el pueblo trabajador vuelva a tener seguro social aguinando pensión vacaciones jubilación y nos apoya el PRI y el verde que le vamos a decir que no nos apoya no claro que sí claro que sí en lo que nos apoyen en favor del pueblo muchas gracias nos andaba buscando para pasarles ay no ya te ando descontando para pasarles el teléfono porque está sonando porque le doy el teléfono a todo mundo y luego me dice no contestas pues es que ando chico ahorita como les contesto no este se los voy a dar también a que no lo tenga aquí lo único que le pido a la gente cuando doy el teléfono le pido dos cosas y no me acaban de hacer caso les pido que no me hablen para saludarme porque me hablan 100 al día imagínate cómo está el imputado no estoy a toda madre cuando usted mal se van a enterar no entonces me vuelven loco con 100 llamadas al día para saludar no me hablen para saludarme me hablan ni siquiera este decirme es que en la asamblea ahí en consejo no 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 o más con que me digan qué problema yo les digo se puede no se puede o investigo porque además yo no ando cuenteando a nadie cuando se puede lo digo y cuando creo que no también lo digo y que ya les dije que soy ateo no me manden cadenas de oración no ni una no les voy a hacer caso si quieren anotar de una vez les doy el número antes que se me olvide ese es el de la oficina ahí va el celular que le acabo de dar a Mónica para que constara 55 35 25 83 99 lo voy a repetir 55 35 25 83 99 compañeros compañeras voy a abrir el micrófono pero les quiero decir de verdad a mí me da mucho gusto regresar a mi distrito la gente es muy cálida alienta el trabajo que estoy haciendo me trata muy bien yo puedo venir a cualquier calle de mi distrito Zapalapa y sé que lo puedo hacer tranquilo con la cabeza en alto porque yo estoy haciendo la tarea para que me eligiera nosotros no vamos a traicionar al juez de ninguna manera vamos a jugármola por la transformación hasta el último momento pero de verdad necesitamos mucho de su apoyo ya ven como lo dijo bien bonito el primero de diciembre el compañero presidente cuando en el Zócalo comentó sin ustedes refiriéndose al pueblo no soy nada o casi nada y él tiene razón sin el apoyo de la gente sin la participación sin la lucha sin el esfuerzo no lograríamos los objetivos pero el pueblo está decidido a cambiar ya se cansó de toda esta descomposición y la verdad es que sabemos que no nos van a dejar solos en esta tarea así es que estamos muy agradecidos estamos muy motivados muy comprometidos y vamos a seguir vamos a seguir al pie del cañón como se dice popularmente haciendo la tarea que nos corresponde así es que yo quiero agradecerles muchísimo que se hayan acercado que estén escuchando la información y vamos a abrir el micrófono porque no tenemos ningún miedo a que la gente diga lo que quiera manifestar solo les pedimos que no se hagan de mucho para darle oportunidad a los más compañeros a participar si ustedes están de acuerdo vamos a abrir a los primeros cinco yo contesto y si hay tiempo y ganas pues vemos y abrimos otra segunda ronda adelante compañeramente para acá porque no llega hasta allá la señal del micrófono muchas gracias buenas tardes a todos una pregunta muy bien una pregunta es que por ejemplo los jóvenes nada más los universitarios todos los que no estén estudiando en el sur no yo me refiero que en las escuelas públicas nada más va a haber becas no las privadas nada más si no no en las públicas digo solo en las públicas no en las privadas pero hoy en el recorrido me decía una vecina es que yo lo inscribí en una escuela privada porque me lo rechazaron todo el tiempo de las escuelas públicas entonces yo me comprometí con ella a llevarme la tarea de ver si podemos revalidarle lo que ha estudiado en la privada se pase a la pública y así ayudamos de dos maneras todas las carreras que hay en las privadas las y en las públicas con mayor razón todos los que está estudiando no pero si no hay en la UACN lo hay en la UNAM o lo hay en el POLI o lo hay en la autónoma ya sé si lo pasa pero lo rechaza y más para medicina porque ahí es todavía más restringido porque es una demanda muy grande y muy pocos espacios no es que no lo pase pero reitero si ya lleva dos semestres o tres o uno podemos ver que le validen en la universidad esa parte en la escuela donde esté esa carrera se pase a la pública dejas de pagar la colegiatura que debe ser carísima y además puede recibir dos beneficios si me hablan eso me lo llevo yo de tarea siga abierto vente para acá porque no llega el micrófono no no si dale dale me lo llevo yo tengo dos hijas en la NAP en el futuro de arriba del 9 nunca han sido tomadas el recono jamás pues en la primera de grasa yo tengo buenas estudiantes yo vivo aquí yo vivo aquí soy vecina de buena suerte la colonia de aquella buena suerte y otra más estuvieron niños talentos jamás me dieron la beca para ellas veránica no han hecho mi hija acaba precisamente decirme que eso ella se salió que no era candidata no sé por qué a qué se refiere yo trabajo como sus carpinteros pero pues ellas son buenas estudiantes y yo creo que eso también debe estimular a las niñas porque bueno algunos son de mejor recursos de mucho más pero hay veces que honestamente le voy a ser honesta yo veía en las escuelas que les daban su beca los niños pues eran bajo rendimiento porque a veces los papás pues no les dan apoyo o no no están con ellos yo era mi duda si me hace raro lo de la prepa porque las prepas han sido a todas las becas ahora en la universidad ahora en la universidad yo te pido que te mantén si pues esta entra Iztapalapa entra en las zonas pobres de apoyos de becas entonces ¿por eso viene Iztapalapa? ¿dónde? Tláhuac pues también con mayor razón hay más o menos se va Tláhuac y Iztapalapa pues no no canta mal las rancheras entonces yo te pediría que vuelva que me mandes ya te di mi número me mandes donde le dicen que no y que de todos vea la convocatoria nueva que va a haber se inscriban y me avises que pasó para ver el tema porque si la idea es apoyar a los estudiantes que es de más bajo la luz muy bien por favor es que sigue con el micrófono cuidado ahí compañero ahí está cercado atrás ya comité la vigilancia a ver pero además se acaba se acaba de aprobar lo de la guardia nacional se va a hacer una estructura fuerte de policía no corruptiva que esté muy vigilada y que ustedes nos van a ayudar también a supervisar y también está lo de sacar a los jóvenes de la delincuencia con todo lo que estoy diciendo porque no es solo vigilancia si a los jóvenes no les das oportunidades de escuela no les das oportunidades de empleo pues allá andan en las conductas antisociales entonces se está viendo se está viendo darles la mano se está viendo abrirles el camino darles otras oportunidades y los que no quieran y quieran seguir por el camino incorrecto pues se van a enfrentar con la justicia ya no va a haber ni impunidad ni corrupción eso se está atacando bueno claro que puede haber pero quien lo haga va a ser castigado entonces ya lo comenté que ese es un tema que se está trabajando a ver todos los días se reúne el compañero presidente a las 6 de la mañana para recibir el informe de cuántos delitos hubo en el país lo comenté lo que pasa es que no me hacen caso de repente comenté que dijo tantos de informes tantos robos tantos asesinatos tantos robos a casa habitación tantos robos de vehículos y tantos robos de combustible y todos los días veía cómo estaban robo y robo y robo de combustible se hartó y hizo esto que está haciendo que tiene de cabeza a los que se están robando el combustible a ver todo el mundo veíamos a los que roban aquí en el camión y en la com y todo tal y tal y del robo de combustible nadie sabíamos y menos más de qué tamaño está y es también ese un aviso para los ladrones en general porque tú estás viendo que se va a combatir a todos y tú de repente puedes decir pues esta es mi oportunidad de cambiar de rumbo si me abren la oportunidad de estudiar o me abren la oportunidad de trabajar pues ya tengo ahí un cambio de destino que en este momento no existía en el país si hay algún otro compañero o compañera así todo es así bueno Gerardo este llevo ya años siguiéndote quiero felicitar por el trabajo que has hecho este hay una frase que te quiero regalar de Benito Juárez con los campaneros de Puebla en donde dice que mientras México tenga hijos como ustedes van a seguir defendiendo la república eso en la intervención francesa este soy trabajador de dos instituciones de salud las dos son institutos nacionales de salud tristemente está muy mal el sector salud está deplorable lo más triste es que incluso uno de ellos es el instituto nacional de pediatría en el cual trabajo hace casi ocho años los niveles de corrupción pues llegan desde abajo hasta arriba tenemos equipos que tuvieron que haber llegado y nunca llegó el equipo y trabajas con lo que tienes atendiendo niños con lo que tienes eso es muy triste y por otro lado es un vecino de la colonia Braulio Maldonado tenemos una situación allá con la delincuencia entiendo el punto de la guardia nacional si me parece que se tiene que trabajar ahí porque lo de claro dice que va a haber una patrulla por colonia pueden haber cinco y estas pero el problema aquí es la ideología de los compañeros que están trabajando en la Secretaría de Seguridad Pública yo tengo los videos grabados de ellos mismos en donde desconocen totalmente el protocolo a seguir en diferentes circunstancias entonces a veces por falta interesa en ayudar al ciudadano en una denuncia y a veces porque desconocen cuál es el protocolo aunque tengas dos patrullas si la patrulla llega y no sabe qué es lo que tiene que hacer pues ahí viene un problema más grande tenemos un punto de venta de droga frente a mi casa denunciado he estado haciendo denuncias casi cada tres días las patrullas no pasan por ahí ni van a pasar nunca este hay dos muertos en esta semana yo espero que la Guardia Nacional entre antes de que bueno que a mi me toque verlo antes de que suceda otra cosa porque también es evidente que yo no puedo denunciar más fuerte porque vivo en frente tú sabes que yo no puedo denunciarlo de esa manera si vives en frente este ya van dos muertos esta semana van balaceras las patrullas no llegan y es una situación complicada este no tanto ya lo veo por el número de policías sino por el que ellos no están convencidos de su trabajo no están convencidos de lo que tienen que hacer y lo desconocen en muchos casos entonces pues por otro lado hay otra frase que dice todo el mundo tiene derecho a vivir en donde nació no queremos vernos obligados a salir de la colonia en la que nacimos a la que le tomamos afecto a la que saludamos a los vecinos por cuestiones de seguridad y tenerte que ir por decir me voy de donde nací porque no hay la seguridad y porque esto está muy peligroso entonces nada más eso y pues felicidades por el trabajo muchas gracias y yo insistiría además de agradecerle a nuestro compañero y comentario aprovechar para insistirle a todos miren lleva 51 días el gobierno del compañero presidente López Obrador 51 días ni dos meses los hospitales están cayendo pues claro que están cayendo yo acabo hace ocho días murió mi hermanita mayor una amiga que yo quería quiero mucho Fernanda Campo y entré al hospital de Pemex a verla se me cayó el corazón cuando vi cómo estaba el hospital todavía no llegaba yo a verla y ya dije esto ya está torcido tal supuestamente Pemex era lequeado y no sé cuántas cosas a nombre del hospital en muy mal estado en muy mal estado entonces Pemex no imagínense los otros hospitales tan mal pero ya lo comenté es que comento muchas cosas y a lo mejor se me pierde pero lo dije aquí se va a abastecer todos los hospitales y clínicas del país va a haber medicamento equipo médicos enfermeras lo ha dicho compañero presidente y se burlan algunos que va a ser como Noruega o Suecia el sistema médico lo van a ver lo van a ver porque está la determinación de que el pueblo tenga lo mejor lo mejor y se va a hacer ya se destinó presupuesto ya se destinó presupuesto este año para empezar a empezar las cosas y ya dijimos también que la gente va a poder ir al hospital o a la clínica que decida yo quiero ir a la del liste ya vi que está muy bien pero van a estar bien todas no se van a hacer darlas todas ahí en el liste o en el liste o en salud se va a hacer que el servicio sea muy bueno que no tengas que hablar al hinche diputado diputado consigan una porque no me atienden no 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 todo el mundo bien atendido miren ahora que estaba ahí en la zona de Jalisco está en la sierra una zona bien bonita es la reserva de la biosfera bellísima un paraíso y el pueblo pobre unos árboles ahí mucha agua unos ríos maravillosos y un hombre mayor llegó y nos dijo no lloró porque se aguantó nos dijo ahí está lo transmitimos dijo mi nuera la lleve al médico no había nada se perdió tiempo y cuando llegamos al siguiente lugar se nos murió casi de veras no lloró porque era de los hombres de antes que te enseñan de que no debes llorar pero se le quebraba la voz se le llenaron los ojos de lágrimas no hombre eso no debe pasar no puede seguir sucediendo todo eso lo vamos a corregir y lo de la guardia nacional miren a mi no me hacía gracia de esto del ejército pero se tardan un año en capacitar policías un año en darle los cursos en que aprendan a manejar el armamento en que tengan toda la información todas las cosas no a los federales entonces por eso una parte del ejército se va a meter a la guardia nacional otra parte de jóvenes que no tienen experiencia se van a ir capacitando en cinco años el ejército ya regresa a los cuarteles de manera definitiva y se va a combatir la delincuencia pero no solo con vigilancia y con policía sino yendo porque seguro el que vende droga ahí enfrente debe ser un narcomenunista pero los que están arriba tan tranquilos están no a esos hay que atacar si atacas a los peces gordos como se dice pues no hay hacia abajo y les atacan las cuentas bancarias y les atacan las propiedades y yo tengo la preocupación también de ver me dicen que en Cuba por más que lo critican que tienen un centro de rehabilitación para quien está atrapado por el alcohol por la droga buenísima hoy en la mañana que estaba en mi recorrido por la consejo de Arista en otra zona estaban unos jóvenes muy jóvenes muy actualizados quizás hasta drogados ahí ayudando a los de la basura y llegué con ellos y les dije 3.600 pesos mensuales y trabajan 5 horas a nosotros a todos hay que estar limpiando para brisas el esquino porque eso puede ser posibles delincuentes no solo los pobres también hay algunos más dos ¿no? quien anda bebiendo drogas y tal ahí está la oportunidad para que dejen eso esperamos que eso nos ayude estamos convencidos que eso nos va a ayudar y entonces una joven que era muy joven le faltaban ya todos los bienes como si fuera viejito muy duro muy duro y dijo no nos quieren ¿cómo se llama cuando los encierran ahí en nos quieren anexar? no nos van a anexar como le dije nomás tienes que estar al tiro para 5 horas trabajar diario esa es tu responsabilidad si no vas no te paga si vas te paga no nos quieren anexar no 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 pero si queremos crear centros de rehabilitación que sean eficaces porque nos duele mucho lo que le está pasando a nuestros jóvenes a nuestras jóvenes tenemos que cambiar las cosas y tenemos que hacer una educación muy fuerte volver a los valores no se debe atacar a las mujeres que violencia más brutal hay contra las mujeres en el país y empieza desde la casa desde la calle con las bromitas con los cosas pesadas de los golpes el maltrato no, no, no eso no se debe permitir porque luego sigue la violencia brutal luego sigue el asesinato las violaciones no, eso lo tenemos que parar todos valemos lo mismo un hombre y una mujer vale lo mismo ¿a poco el primero de julio que hicimos esta revolución tan hermosa que estamos realizando cuando llegaste a votar dijeron ah, tú eres hombre tú eres machín dos votos tu mujer te toca uno no, un voto una mujer un voto un hombre tampoco importa el color de piel ¿a poco llegaba un güerito y le decían tu güerito te tocan tres votos y a ti por prieto te toca uno iguales todos no importa el color de piel moreno o blanco un voto para cada quien el dinero Carlos Slim llegó a la urna el hombre más rico un voto el hombre y la mujer más pobre de Iztapalapa un voto valemos lo mismo todos merecemos respeto en nuestra dignidad humana miren yo ya ven mandoso como solo les digo que ser virgen dueño de Bimbo se murió antes de dirección no se llevó el susto se murió él tenía miles de millones de dólares de los hombres más ricos del mundo no se llevó ni un dólar no se llevó ni un pinche gancito a la tumba se lo chupó la bruja y no se llevó porque nada nos vamos a llevar dice una canción de un grupo de rock de allá muy famoso de los 70 ni toda la fortuna del mundo te comprará un segundo más en esta vida todos viviremos lo que nos toca vivir y por más dinero que tengamos eso no cambiará las cosas pero además tenemos que cambiar este mundo tenemos que hacer que lo más importante no sea acumular riqueza sino lo más importante sea el ser humano en armonía con la vida y con el planeta el ser humano es lo más importante con todas las formas de vida que nadie maltrate vieron ese video de ese joven enfermo que apuñaló un perrito pues su chingama porque tiene en la cabeza y sobre todo en el corazón que pobre perrito que te va a hacer y si tú le das un cariñito y se acerca y tú lo apuñalas que canada que enfermo que terrible tenemos que recuperar los valores han estado criticando a compañero presidente por la carcía moral que yo ni la he leído la verdad a mí Alfonso Reyes no me gusta mucho algo he leído de él pero lo que él está preocupado es de recuperar los valores de que volvamos a respetar la dignidad humana y la vida que cuidemos los árboles me acuerdo en campaña había algunos arbolazos hermosos no quiero tirar porque tira basura ay cabrón este árbol mandó cómo le hace va a recoger las luces de basura de toda la calle y los las pobres y yo cómo le hace no es que suelta las huesas nos basura mi amigo es un ciclo de la vida no pero digo miren tan sencillo como en estos solazos que hay en mayo poner al amigo en la sombra el árbol y luego ponerlo media hora en el sol y luego volverlo a poner a la sombra y luego ponerlo otra vez en el sol para que vea el hueco que si es importante el árbol además de que da oxígeno además de que da vida tenemos que cambiar volver a los valores porque este pueblo tiene valores nosotros crecimos con valores y tenemos que recuperarlos y nuestro pueblo es muy trabajador es un pueblo muy no anda estirando la mano a ver que le dan es un pueblo que si su esfuerzo lo saca adelante como decía mi abuelita no anda pidiendo chicha entonces no sé si hay alguien que quiera comentar algo más si no vamos a la siguiente asamblea Puente Blanco si lo comenté si lo comenté pero dice Mónica que si dije lo del sismo ya dije que todos los que salieron damnificados se les va a rehacer la casa y los que están en grietas se les va a reubicar buscando que estén más o menos en las mismas condiciones sin crédito es apoyo al necesitado yo espero que el año entrante este no porque este no no alcanzó el dinero pero yo espero que el año entrante ya que revisemos bien todo destinemos empecemos a destinar dinero para vivienda para el pueblo porque hace mucho que no se construye vivienda para los trabajadores pero ya anunció de veras que bueno que me acuerdo y con eso cierro ya anunció el compañero presidente López Obrador que los que tienen créditos del Infonavit se van a revisar porque son 30 años y pagas y pagas y yo de entrada y si a mí me dicen un crédito de 30 años ya quisiera yo vivir los 30 años cabrón si me aseguras que los voy a vivir te los pago ¿no? y luego es un robadero y un robadero de la pensión los trabajadores ahí llegas y te dicen te voy a pagar 100 pesos ah pues ya más o menos la hago y luego te digan el pago ay cabrón ¿qué pasó aquí? no pues te descontaron el impuesto sobre el producto de la renta y el seguro y el ahorro no es que yo no ahorro no si cabrón que ahorre esa huevo si no estoy preguntando y luego llegas a mi hijo y no hay el ahorro ya que dos de la vela y de la vela dos y ya se lo robaron no 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 todo eso lo vamos a cambiar pero es muy importante que tengamos conciencia que de nada sirve que estén las leyes si nosotros no hacemos valer nuestro derecho si nosotros no nos defendemos si nosotros no alzamos la voz tenemos que cambiar las cosas y las estamos cambiando las estamos cambiando vamos a hacer que nuestro compañero presidente se consolide cumpla su sueño ¿cuál es el sueño del compañero López Obrador? usted quiere ser el mejor presidente de México y no se puede ser el mejor presidente sin servir al pueblo con honestidad con patriotismo con lealtad no va a ser ayudémoslo van a querer tirarlo los racistas los que odian al pueblo pero no se los vamos a permitir somos mayoría ellos son poquitos cada vez son menos y además tienen mucho dinero para lo que les va a servir miren ya Felipe del Sagrado corazón de Jesús Calderón Ojoza con su esposa Margarita Zavala ya van a hacer un nuevo partido dicen se sigue dividiendo hay que se hagan pedazos que se hagan cada vez más chiquitos y nosotros mientras creciendo y creciendo cada vez más vamos a ir ganando más apoyo de la gente yo cierro desde la campaña lo vi en la campaña al principio la gente estaba muy indignada cuando empezó la campaña y tocábamos puertas no, todos son iguales todos son lo mismo que piensa que hoy vemos la gente se acerca a las asambleas participa se informa está preocupada de lo que está pasando en el país yo les agradezco muchísimo de corazón que se hayan tomado un tiempo para venir a escuchar la información y ya tienen mi número cualquier cosa que no esté funcionando bien me avisa ya saben que todo lo que son luminarias y banquetas y todo eso le toca a nuestra compañera Clara Brugada pero él está también es muy trabajadora está haciendo su tarea todos estamos haciendo el mejor de nuestros esfuerzos pero cualquier cosa ahí que se atone me avisa muchísimas gracias un abrazo aquí 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 aquí